Señoras y señores, amigos, colegas, colaboradores, estamos todos los entusiastas de las finanzas ecológicas de todo el mundo. Muchas gracias por venir a esta sesión de transición de las finanzas. Ahora vamos a ver lo que están haciendo los gestores de fondos, lo que están haciendo los reguladores. Tenemos cinco idiomas disponibles en su ventana en la app, si quieren. Las preguntas y las respuestas se hacen también por la app. Podemos intentar responder algunas en esta sesión. Todo se está grabando. Si pierde algo o que algo le dice algo para hacer un negocio grande, puede acceder a esta información grabada. También se puede hacer un tuit, almohadilla CBI20, para hacer un tuit. Gracias a todos nuestros patrocinadores por ayudarnos con este proyecto. No podríamos hablar sin ustedes. Tenemos cuatro participantes en esta sesión. Primero, Frank Elderson, que somos muy buenos amigos de hace día tiempo con el CBI. Y, bueno, el trabajo que hemos hecho es bastante seminal. Él es el presidente del Banco Central Holandés y también creo que es el presidente de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero. Gracias, Frank. Gracias, Frank. ¿Cuál es el contexto del contexto del medio ambiente? ¿Cuál es la respuesta o la reacción apropiada de los bancos centrales? Quiero simplemente apuntar una cosa. Hace dos meses. La planificación de supuestos. Este trabajo es súper importante para el futuro. Le voy a preguntar a Frank dentro de un momento. También tenemos a Satoshi Keda, que es el director ejecutivo de la Agencia de Servicios Financieros de Japón. Se encargan de la supervisión del sector de los seguros. Y creo que tengo una sospecha de que vamos a ver muchas conversaciones con el sector de los seguros. Tenemos también a Rick Lakael, que es el jefe global ejecutivo de los servicios. Entonces, Rick, tienes un trabajo extraordinario. O sea, que tengo muchas ganas de escuchar lo que tienes que decir. También tenemos a Denise O'Dar, que es la jefa de relaciones de inversores con poración internacional financiera. También tiene un papel como un puesto como como presidenta del comité de los principios sociales ecológicos. O sea, que ellos quieren colaborar y tenemos muchas ganas de colaborar con con vosotros y trabajamos juntos. Tenemos una estrecha colaboración en los asuntos importantes, sobre todo para los estándares de de la la información. Hay también el mercado del trillón de dólares de los bonos ecológicos y también hay otro mercado de bonos sociales. Y ahora vamos a intentar ver los bonos, los bonos de resistencia y los bonos climáticos y ahora los de los de transición. Muchas gracias a todos. Vamos a entrar ahora en la conversación. Frank. Frank, hemos estado en muchos paneles juntos durante el tiempo, en el transcurso del tiempo. Has estado pensando mucho, y sus miembros también, y recuerdo que en el grupo de expertos que en el grupo de expertos estabas hablando, y me impresionaste muchísimo porque era tan obvio, la naturaleza de los riesgos a los que nos enfrentamos. Es decir, que el pasado ya no es una buena guía para lo que tenemos que hacer en el futuro. para los bancos centrales. Tenemos que estar moviéndonos a los supuestos, la planificación de supuestos. Y ahora ya lo habéis hecho, habéis sacado un informe. Háblanos de esto, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por haberme traído a este panel. También muchas gracias por el premio que me habéis dado. Y me siento un poco como si tuviera que hacer un discurso de aceptación como de los Oscars. Y quiero recordarles a todos que hoy hay un informe importante. Dice que han bajado un 60% los recursos naturales de comida. Así que, si entienden ustedes el efecto que esto está teniendo, va a ser absolutamente terrorífico. Da miedo, la verdad. Una imagen con la que quiero comenzar es que vi también cobertura esta mañana de que había gente que le estaban entrevistando en las calles San Francisco durante el día. Y estaba oscuro en San Francisco por el fuego, por el humo. Estaba hablando la gente diciendo que esto es como el infierno. Pero no sé, quizá ustedes puedan decirme, tenemos una obligación moral para no ser poesimistas. Pero simplemente las noticias hoy y todos los días vemos algo así. Todos estamos convencidos de que tenemos que seguir adelante. Nosotros en la red esta, de la que soy presidente, hace dos años, empezamos con ocho y ahora somos 69 miembros con la red de bancos. Tenemos bancos centrales y supervisores. Y cada vez vamos a más. Hay 13 observadores. El OECD también está, el Banco Real, el Banco Mundial también. Es una organización con muchísimo poder de impulso. Tenemos muchísima influencia en el sector financiero y en los bancos centrales. Y ahora mismo hay tres cuartos de los bancos de desarrollo están dentro de nuestra competencia. Y ahora soy un miembro de esta organización. Y claro, obviamente, el sector financiero tiene muchísima influencia en sus clientes. O sea que todo esto es un proceso conectado. Tenemos una urgencia increíble. Tenemos que actuar urgentemente. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Y los bancos centrales, cada dos o tres años, tienen que empezar a planificar. Y tenemos que hacer eso juntos. Obviamente, no solamente hay que formar una red. Tenemos que actuar. Y de hecho, hemos sacado una serie de informes. En el primero, dejamos muy claro los riesgos que hay. Obviamente, para las personas que han estado pensando esto durante mucho tiempo, es algo muy obvio. Es una puerta abierta, obviamente. Pero era crucial que todas las personas escépticas, y había muchos, dentro del sector financiero, en la comunidad de los bancos centrales, para que ellos entendieran por qué. Creo que ahora ya entienden los mecanismos de cómo se causan los riesgos financieros por el cambio climático. Y obviamente, los riesgos son físicos, pero también son de otras claves. Lo que los últimos dos años siempre he estado diciendo, que ahora que entendemos los mecanismos, los riesgos físicos, los riesgos de la transición, tenemos que ir traduciendo nuestros impulsores y los mecanismos. Es una explicación muy robusta, en un plan más amplio. Y también de la pérdida de la biodiversidad. Con el ejemplo que les dije antes, el Banco Central Holandés ha publicado un informe también con cifras sobre la exposición que tiene el sistema financiero holandés, explicando estos canales que hay y los riesgos. Y hemos tenido que remediar y enmendar todos estos informes, porque es mucho más amplio que esto. Y obviamente, utilizamos esta información para poder medir los riesgos medioambientales. Bien, a su pregunta. Y le vuelvo a dar la palabra luego. Sí, si el cambio climático tiene un efecto linear en el sector financiero, esto no sería muy difícil de entender, pero no es así. Hay efectos acantilados, por ejemplo, hay grandes caídas y muchas incógnitas en el futuro. Lo que hemos hecho es utilizar los conocimientos y las técnicas que ya hemos desarrollado para la creación de supuestos, para poder intentar entender de cómo puede ser el futuro y los riesgos del futuro. Y obviamente, la reacción que tenemos que tener mirando a estos riesgos. Lo que pasa es que los académicos han hecho mucho trabajo sobre esto, pero lo difícil es cómo incorporar todo esto, no solamente los riesgos físicos o los de transición, sino todo esto al mismo tiempo. Y se ha hecho el trabajo sobre esto en distintos foros académicos, pero sí sacamos unos supuestos muy estilizados para poder intentar construir una reacción para los bancos centrales y los supervisores de todo el mundo. Quizá eso es una introducción, pero no olvidemos que no podemos quedarnos aquí sentados, que hemos aprendido mucho de la crisis del COVID. El mundo puede cambiar muy deprisa y se puede ver el peligro inminente, claramente, y que la gente tiene que concienciarse de que eso, que hay peligro inminente y tenemos que ver la cantidad de energía que necesitamos. Obviamente, es un asunto crítico. La gente tiene que estar alertada en la naturaleza del peligro, pero obviamente estamos disminutados a lo que podemos hacer. Pero antes de volver a lo que has dicho, Frank, ha dicho muchas cosas. Satoshi, tú estás estudiando exactamente qué se puede hacer a nivel del sistema económico nacional y qué es lo que es apropiado. ¿No puedes hablar un poquito al principio del trabajo que estás trabajando en NGFS, en Japón? ¿Cuáles son los próximos pasos para vosotros? Gracias, Sean, por la pregunta y gracias, Frank, por la presentación. Bien, estoy muy orgulloso de que Japón, somos miembros, obviamente, miembros originales de la red, pero la planificación de supuestos se ha medido varias veces. Estamos muy orgullosos de que la asociación de Japón está muy involucrada. tenemos un empleado que está en Londres trabajando con el BRI, BRA, intentando trabajar en los supuestos y la planificación y este es un hito significativo para la comunidad de supervisores financieros, sino también para la comunidad global, porque los fiduciarios financieros y los supervisores tienen que comunicarse con los interesados relevantes para poder hacer cambiar la dirección de la economía y adaptarse a la nueva realidad del clima. Eso es muy importante. El reto climático no puede ser solamente abordado por el sector financiero. en respuesta a la crisis financiera hace 10 años, los supervisores financieros intentaron construir capital y entonces el capital no estaba todavía como muy entusiasmado, pero ahora solamente es una parte de la solución el capital. los riesgos son tan grandes que tiene que ser factible económicamente para que el capital pueda entrar. En ese sentido, el capital no quiere meterse, no quiere implicarse, pero hay unos eventos de riesgo extremo y que después pueden dañar mucho la economía mundial. los sistemas financieros tienen que cambiar los sistemas en la forma de que están sean alineados con el Acuerdo de París. Tenemos que hacer unas discusiones en todas las instituciones muy interesantes, tienen que obrar de esa forma, pero a veces las instituciones financieras no ven a largo plazo, son un poco miopes y los supervisores financieros su papel consiste en alertarles e ir constantemente informándoles y esa es la razón por la que yo obviamente mi empresa está trabajando con el sector financiero y de negocios en Japón y les están ayudando a establecer una plataforma de diálogo sobre los riesgos climáticos. Estamos haciendo consorcios en Japón también. Japón FSE está haciendo una iniciativa de inversión para evaluar el riesgo financiero y también hacer también supuestos, una planificación de supuestos. esta es la razón por la que Japón FSE está haciendo bases de datos utilizándolos para cambiar la elaboración de políticas y de medidas que se está utilizando el gobierno de Japón, lo está utilizando y esto nos permitirá mirar en detalle cuáles son los cambios fiscales que tienen que hacerse en el 2020 y nosotros hemos formado parte de un grupo de trabajo de finanzas y también para desarrollar pautas adicionales de guía y estamos creando un sistema para llegar a la economía neto cero y estamos a intentar proteger el sistema financiero si estamos haciendo esto al mismo tiempo las instituciones financieras abrirán la puerta y crearán una especie como de escudo para la sociedad y eso es un concepto financiero fundamental de la política financiera de Japón eso es el concepto del valor compartido que comenta usted ¿cómo cree usted que eso funciona en los mercados? ¿ve usted las diferencias de planteamientos entre por ejemplo Japón Estados Unidos Europa? Díganos creo que la planificación de eventos de sucesos posibles sucesos tiene la necesidad de ese tipo de pruebas y ello al mismo tiempo incita a los negocios las empresas llegar a cabo una planificación de supuestos y planificar todavía no son no son energía EnergyFS ha dado ese papel esa información y ha proporcionado el estándar de la planificación de de sucesos como hay esa hay mucha necesidad de esto pero nuestras herramientas no van a ser solamente utilizadas en Japón ni el sector financiero los utilizará también el sector de los negocios no solamente el financiero y eso será una plataforma para la planificación de sucesos y que puedan acceder y valorar el riesgo climático Frank si eres el presidente de asuntos del banco holandés desde mi perspectiva de bonos climáticos hasta que punto los reguladores están de acuerdo y tienen una voz común de todos estos riesgos esto está cambiando todo el marco intelectual es un poco como los dioses porque ustedes afectan a la vida de todas las personas y todo el mundo dice oh Dios mío Dios mío tenemos que hacer algo esto es lo que vemos un efecto de cascada ¿no? tienen ustedes otro ustedes tienen otro papel por ejemplo el banco el banco central holandés ustedes han estado trabajando también nacionalmente en este tema ¿cómo se está desarrollando esto nacionalmente a nivel nacional? sí me has dado demasiado honor no soy yo no soy el presidente pero bueno yo estoy encargado de la supervisión bancaria en Holanda ahora hace cuatro o cinco años se estableció una plataforma para traer es una forma muy holandés de hacer las cosas de traer a todo el mundo junto como una tienda muy grande para todos sí la asociación de los fiduciarios los banqueros y también varios ministerios de finanzas asuntos económicos clima académicos hay un grupo muy grande de personas que están compartiendo experiencias están haciendo grupos de trabajo sobre estos temas y esto ha ayudado mucho para hacer lo que acabas de decir brevemente no solamente una forma de mirar las cosas sino también de cómo hablamos de estas cosas eso es una cosa luego lo otro es que hay dos formas de que las instituciones financieras actúan le dicen los que tienes que hacer y después ellos ellos piensan que no tiene sentido pero continúan haciendo eso porque tenemos pocos recursos entonces toda la idea de la red es no solamente decir a la gente que tiene que hacer cosas sino convencer a la gente esta es una gran diferencia no solamente decimos que lo hagan nosotros usted me ha preguntado sobre algo muy realista y vienen los supervisores después llegan el mercado libre hace otra cosa hace ya cuatro años se expuso a la inmobiliaria sector inmobiliario ustedes tienen que tener ciertas etiquetas sobre la eficiencia de la energética en el 2000 la etiqueta en el 2023 etcétera etcétera la B le preguntamos a los bancos si sabían esa exposición que había para el sector inmobiliario y la mitad de los bancos no tenían ni idea y la otra la mitad no quería saber nada y después nosotros estábamos buscando diciendo nosotros diciéndoles vamos a ver que tienen que asegurarse lo maravilloso fue que el sector privado le dio la vuelta a esto porque si dijeron a ver si hay riesgos tiene que haber también oportunidades y podemos trabajar con eso le puedo dar un préstamo más creo que esto es uno de los ejemplos que le puedo dar uno de muchos nosotros hemos entrado nos hemos implicado estamos diciendo aquí tienen ustedes que escuchar y después ellos dicen las instituciones dicen ok si tenemos que gestionar el riesgo tenemos que mirar cuál es el rendimiento de esto y después ir a nuestros clientes y cambiar ese es un ejemplo una medida simple ¿no? sí sí es muy simple en todos sitios incluyendo en los mercados emergentes ¿cuál es su respuesta de los bancos con los mercados emergentes debido a la historia la ¿están ustedes teniendo esa conversación con los entre sus miembros sobre los mercados emergentes? sí bueno yo diría que nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos una buena mezcla de bancos solamente los europeos no solamente el mundo desarrollado sino el mundo en desarrollo también incluso lo que nos están contando los países América África Asia hay una buena mezcla hay países pacíficos de la zona del pacífico economías emergentes miembros y entonces estamos escuchando la opinión de todo el mundo primero el tema que le comenté antes en Costa Rica están muy interesados y en China también por ejemplo hay gente de todo el mundo juntándose aquí para hablar de estos temas y también otra cosa no tenemos todos que reinventar la rueda nosotros llevamos nueve años juntos si cuando vemos por ejemplo estos informes del que hemos hablado antes se lee se entienden los mecanismos ve las cifras está ahí para que se use y creo que es lo que se está haciendo cada vez más Satoshi hasta qué punto los informes de planificación de supuestos tienen que adaptarse a las distintas circunstancias locales y cómo es de complicado este proceso para el trabajo que ya se ha hecho esto es lo que está pasando en Japón sí tiene razón ahora mismo la planificación de sucesos se hace a nivel global tiene que adaptarse a las circunstancias locales obviamente para nosotros primero antes de adaptarse a esas circunstancias locales lo primero que se puede hacer es en base global esto va a ser esto va a ocurrir según ciertos supuestos primero vamos a comprobar la resistencia al cambio climático utilizando los supuestos de ritmo global pero tiene razón nosotros tenemos intención de de hacer más datos poner más datos en la base de datos de supuestos y estamos metiendo datos de la zona local por ejemplo de China a Japón y al final podemos hacer análisis mucho más más locales a nivel nacional pero es una un viaje muy largo un plazo práctico es primero tenemos que concentrarnos en el hecho de que solamente tenemos ese instrumento vamos a utilizarlo si en Japón los instrumentos específicos el que ha mencionado usted ahora de por ejemplo los los préstamos de energía eficiente quizás había configuraciones distintas no eran los reguladores los que los ofrecían por ejemplo el poder de los bancos un 80% es es una parte crítica que es lo que pueden hacer las instituciones japonesas esperar en el futuro que señales nos puede dar usted tiene que tener cuidado con esto con otro ya sé que usted está pensando en estas cosas pero que ellos tienen que estar recogiendo esta información el sector de seguros el sector financiero el sector bancario creo que el tema de este seminario si MATI Japan FSA están desarrollando las pautas de las finanzas de la transición yo también trabajo con los europeos la Unión Europea para desarrollar la taxonomía pero creo que necesitamos otra iniciativa para financiar para cumplir las necesidades de distintos tonos de verde la finanza de la transición es lo que hace que los negocios se comprometan a los objetivos climáticos y para que ellos hagan que las finanzas se adapten apropiadamente por ejemplo los sectores de emisiones altas tienen que adaptarse al acuerdo de París y eso tenemos que tener un planteamiento muy inclusivo con estos sectores de la economía para llegar para llegar a la economía cero neto esto es lo que estamos estamos intentando planificar para proteger el sistema financiero de la perspectiva desde la perspectiva de los supervisores pero eso animará incitará a las instituciones y a los negocios a crear los valores de acciones para la sociedad y el entorno nacional pero también hacer dinero de esto se supone que ese es el objetivo ¿no? ese es el supuesto Frank tienes que irte un momento a otra reunión ¿no? el último comentario antes de que te vayas alguien ha preguntado en las preguntas ¿cómo están los bancos centrales aprendiendo ya que hay más miembros pidió sí en China está está siendo muy agresivo lo que estamos preguntando el comentario de despedida ¿dónde va? ¿dónde va esto? es una coalición global de 69 distintos bancos más extras ¿cuáles son los próximos pasos en la interacción de todos y cómo va el programa hacia el futuro? lo que necesitan hacer es asegurarse es que siempre y cuando se esté evolucionado tenemos un programa que sea creíble y después tenemos que mirar todos los distintos puestos la supervisión la política la gestión de la reserva hay una gran gama no solamente los bancos centrales tenemos que mirar todos los aspectos distintos y eso es bastante ambicioso esta es otra parte de esto no pueden tener un sector sostenible en el mundo que no es sostenible hasta cierto punto tenemos esta trayectoria súper maravillosa de cómo vamos a ir pero necesitamos más y tenemos que levantar nuestra voz no solamente a las personas a las que supervisan sino los que hacen también la política y explicar por qué es tan importante desde nuestra nueva perspectiva que haya un acuerdo de París que haya plazos claros para que las instituciones puedan planificar y gestionar necesitamos un acuerdo para proveer objetivos y tenemos también que hacer planificaciones sobre las futuras políticas por ejemplo podemos traducir muy fácil esa necesidad de que haya políticas claras y dentro de nuestra nuestra jurisdicción tenemos tenemos un sector sostenible y verde con una voz muy fuerte para poder llegar a estos objetivos tenemos que seguir hablando de esto traducir conceptos técnicos a la gente para que se lo puedan entender y también tenemos un papel que jugar en muchos países incluyendo en el sector financiero donde no es a lo mejor muy sólido no vamos a resolver este problema sin que el sector juegue su papel y es una situación que siempre de ganar 50 por 50 siempre hay es una victoria garantizada todos tienen que tomar un papel muy importante los reguladores los supervisores etcétera es muy importante es una tarea muy importante de ahora en adelante como usted ha dicho no es finanza al final la economía en real tiene que cambiar no vamos a cambiar solo enviando dinero a los lugares tenemos que cambiar la naturaleza y la forma en que como apoyamos y hacemos que nuestro ecosistema sea sostenible tenemos mucho que hacer en este programa y es atemorizante recibí un mensaje de un amigo en California que me está hablando creando políticas mientras por fuera de su ventana se veía el fuego y estamos viendo el impacto climático a tiempo real y es como nosotros gestionamos el planeta pero también como nosotros vivimos en el planeta en el espacio común que compartimos con otras especies tenemos que abordar esta situación Frank muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a estar trabajando con usted nuevamente en el futuro pero sé que usted tiene que retirarse y ahora felicitaciones y ahora la palabra a Richard Rich Lacan Rick usted tiene lo que se puede considerar un trabajo loco y fabuloso al mismo tiempo tratando de guiar y invertir una cantidad enorme de capital en la presencia de su cliente que usted considera del programa del que ha hablado Sotoshi y Frank sobre la transición muchísimas gracias es muy positivo las organizaciones hemos visto y nos han apoyado mucho en lo que hemos estado haciendo internamente como una organización pero también externamente como inversionistas con los clientes es positivo un punto importante es el capital que es 3 trillones de dólares no es el dinero nuestro es el dinero de nuestros clientes tenemos que proporcionar a los clientes lo que ellos quieren y tenemos que brindarles liderazgo a nuestros clientes de un modo que articulemos cómo podemos abordar y aliviar a cambio climático en un programa en que estamos directamente involucrados con el sector corporativo hay que ver cómo pueden pensar en los riesgos y el cambio climático está en la agenda volviendo atrás lo que estamos haciendo como gestores de directivo estamos conectando a las personas que necesitan y tienen capital tan pronto como sea posible y la transición ecológica es un caso clásico donde se necesita mucho capital para poder lograr los cambios que necesitamos lograr y que haya un suministro de capital disponible el capital está moviéndose hacia adelante creo que los clientes quieren inversiones a largo plazo incluyendo sistemas de jubilación donde ellos quieren bienes efectivos de inversiones de larga duración y ellos se alinean con las necesidades capitales de la transición ecológica por la transmisión de energía y infraestructura se necesita también hemos tenido flujo de capitales a largo plazo durante mucho tiempo y es una asociación adecuada entre la demanda y la oferta y hay otra dimensión también uno tiene el deseo o apetito de los consumidores para usar el capital de una forma de que tenga una diferencia no todo el mundo piensa así porque la mayor parte los inversionistas incondicionales quieren tener gestión de riesgo y tener un rendimiento adecuado esto es una proporción cada vez más grande del capital del universo clientes que quieren expresar sus valores entonces tenemos una gran cantidad de productos la gran gama de productos en la industria tenemos que tener cuidado con las inversiones para no repetir los errores del pasado necesitamos presentar cosas que están adecuadas para el propósito y adecuadas para los clientes para garantizar que no existe ventas erradas o no bien informadas en la agenda del programa de sostenibilidad existe un deseo cada vez mayor y hay que organizar estos productos de modo de que sean adecuados y lo hemos hecho con dos fondos para lograrlo usted está también poniendo disponible o sacando varios bonos y climate bond hasta otro no quiero hacer esto un ejercicio de publicidad pero quiero que nos hable y quiero que la gente sepan qué tipo de bonos y que la gente invierta no podemos hablar de bonos en un foro público porque esto es una cuestión legal pero las estrategias de clima que tenemos sobre capitales se concentra en aprovechar los máximos capitales construyendo avenidas y vías ecológicas y considerando los riesgos y a menudo vamos a considerar y ver aspectos específicos relacionados con dirigir el capital a la visión correcta hacia bonos ecológicos esa es parte de nuestra cartera de acciones y no todo el mundo en el mundo es igual no se puede generalizar pero es un vehículo es un vehículo importante porque los inversionistas están enfrentándose tasas de interés negativo en Europa y en muchos países durante 10 años tasas negativas de interés entonces esto se ha divulgado y específicamente a través de estos tipos de bonos se puede lograr somos hemos tenido muchas preguntas hablando del spread sobre los mercados emergentes comparado con Alemania ¿qué significa esto en términos de lo que usted está diciendo del mercado su deseo de que los mercados emergentes emitan bonos sostenibles y ecológicos y ahora de la fase de transición los bonos de dinero local de mercado emergente favorecemos este tipo de inversión es bueno para los inversionistas y es atractivo porque el rendimiento de la ganancia es grande pero debemos pensar dirigir esa cartera a los países más vulnerables o que no han tenido establecido las políticas correctas a los países más estables donde haya un rendimiento más garantizado no tenemos producto pero la investigación que hemos hecho lo demuestra además los bienes del spread una vez que entra en bonos locales la atracción de obtener más rendimiento es considerado y cuando se piensa en la transición la cantidad de capital requerida en los mercados emergentes es absolutamente enorme el capital que se necesita al menos es el mismo que se necesita la economía de países desarrollados y en 20 o 30 años no se va a invertir en renta fija y en mercados emergentes apoyados por esos flujos de capitales de bienes de transición quiero que Denise me dé su opinión pero quiero terminar esta pregunta la exposición de la de las divisas ha sido un mundo dominado por el apetito las dominaciones de dinero local y de dinero de moneda fuerte bueno yo pienso que después de 1988 muchos mercados emergentes comenzaron a crear sus propios mercados de capital y creo que eso es un desarrollo muy saludable son rendimientos determinados libremente no son determinados por el banco central entonces los rendimientos pueden ser mejores para los inversionistas creo que son una de las mejores y más saludables desarrollos en mercados locales en los últimos años el desarrollo de mercados de renta fija esto ayuda a estabilizar estas economías y en muchos casos los errores cometidos en el pasado no se van a repetir en el futuro tenemos mucho entusiasmo por el dinero local y también los bonos desde el punto de vista del dinero también lo mismo ocurre aquí usted mencionó la duración y por supuesto Lord Tenner habló al respecto usted habló recientemente sobre el apetito en ascenso de productos de larga duración de inversiones por ejemplo esto es ahora o es un aspecto considerable es un aspecto fundamental los inversionistas no pueden ser discriminados Clint pintó un cuadro en 1912 en Austria y después de la catástrofe y perinfección en Austria lanzó un bono de 100 años y uno tiene que pensar y preguntarse cómo va a ser el mundo dentro de 100 años pero el dinero el flujo de dinero es lo que le va a dar confianza a los inversionistas y no hay duda de que muchos países van a optar por esto y ocurre cuando las personas están entrando y es cuando el capital se pone ¿ha escuchado mucho sobre el deseo y apetito de los inversionistas? Denise ¿qué usted está viendo en los mercados emergentes primeramente y cómo responde usted al programa de él? Sí muchísimas gracias por invitarme me agrada mucho haber escuchado a los oradores desde Frank quiero que me han dicho cosas muy interesantes para que no somos un miembro del banco mundial centrados en el sector privado hacemos inversiones de préstamos y de activos en el sector privado para hablar de los puntos que Richard mencionó cuando uno considera los riesgos las economías emergentes de 21 constituyen el 48% de emisiones globales es tomar ese riesgo y unir todas las oportunidades es un análisis que hicimos recientemente que demuestra que existe 29 trillones de dólares de valor de oportunidades en mercados emergentes y a través de los sectores de construcción infraestructura etcétera entonces esto que significa si existiesen las condiciones correctas fuese algo muy atractivo para el sector privado nosotros estamos somos como el nexo el puente el mercado del mercado emergente el cambio climático ha sido una prioridad fundamental para nosotros y también me uno a lo que se hizo en valores sociales y aquí nosotros la sociedad hemos concentrado debemos pensar nuevamente sobre esto considerar el sistema de valores y hemos escuchado en el informe de WWE esa información atemorizante como vemos aquí el sistema que tenemos es un nuestro medio ambiente salimos del medio ambiente y creamos después la economía y desafortunadamente en esta vida en que llevamos la parte económica adicta a todo lo que hacemos pero hemos llegado a un momento donde debemos de considerar este sistema de modo serio y con seriedad por eso nuestra conversión con el sector financiero que este es el caso valores compartidos y esa idea de los eventos y acontecimientos recientes la pandemia en la que estamos pasando los aspectos raciales y sociales que hemos estado viendo y básicamente han traído a la luz el hecho de que tenemos que prestar atención a los riesgos que no hemos tenido por así decirlo en el pasado como le dije nosotros si compartimos valores en mercados emergentes por una parte sector privado por otra parte por supuesto nuestra prioridad es el cambio climático y cómo abordamos esta situación en primer lugar lo primero que mencioné es nuestro programa de bonos y como usted sabe y gracias a Climate Bond para la transacción que sería el precedente para el mercado que es 170 billones de dólares un año de emisión de 25% del aspecto global incluyendo el índice de referencia hoy hemos hecho en 16 diferentes monedas más de 80 millones de dólares y en mercados emergentes en esos países también con bonos además si actúa como inversionista y durante los últimos años ayudamos a nueve clientes en su emisión de bonos ecológicos por el valor de un billón de dólares en caso de que nació obvio fue todo en mercados emergentes y la mayoría de estos clientes de hecho los bonos ecológicos con calidad y la tercera cosa que ofrecemos es una herramienta en línea que le ayuda a las instituciones financieras a hacer una evaluación del riesgo climático se llama CACI le insito a que la miren tenemos tenemos más de 110 clientes que utilizan este sistema y creo que el valor que ha pasado por el sistema es de 43 billones de dólares para agregar o añadir algo más a esto actuamos como un movilizador central a veces los dos fondos de los que quiero hablar que creo que todo el mundo los conoce primeramente los fondos ecológicos emergentes que es el fondo ecológico más grande del mundo de 2 billones para los mercados emergentes y el segundo 25 instituciones financieras han emitido bonos en los mercados emergentes y además de los bonos quiero destacar que estos fondos vienen con un programa de asistencia técnica que es esencial en los mercados emergentes cuando uno piensa la necesidad que existe de la formación de capacidad para las economías emergentes es un programa que es muy activo y que ofrece capacitación y le permite a las instituciones financieras que realicen transacciones y el fondo los apoya recientemente tenemos otro fondo con HSBC de 5 millones este fondo es para la economía real hemos ido más allá de las instituciones financieras y hemos mirado la economía real y este fondo también viene con programas de asistencia técnica similar a el de los bonos ecológicos el último punto que quiero mencionar es el trabajo que hacemos con los reguladores como si no podemos regulares y hemos establecido orientaciones donde hemos hecho como usted sabe que está involucrado en la red de sostenible 39 países miembros de ESPN y un grupo de trabajo sobre bonos ecológicos veo que tiene un papel en todas partes y es un usted habló del desarrollo del mercado y ha dicho que ha sido fantástico la gente no se da cuenta del trabajo de usted con los bancos locales usted también tuvo un papel en evaluar los riesgos facilidades de garantía y esto son herramientas de evaluación del riesgo creo que han explorado esta cuestión del riesgo y cuando vemos que la financiación va a los mercados de la gente existe una pregunta sobre el apetito y los riesgos relevantes vemos que existe un apetito de por la emisión en dinero local en los mercados nacionales y creo que estoy pidiendo preguntando cuanto más el ESI necesita hacer para reducir la diferencia en el espacio ecológico Satoshi tiene una pregunta en Japón por ejemplo yendo y corriendo riesgos al extranjero van a continuar creciendo con este crecimiento y exposición de crecimiento en el mercado asiático básicamente para inversionistas japoneses esto es un aspecto para usted los reguladores o bueno primero están haciendo ustedes un fantástico trabajo hay un gran hueco pero si desde nuestra perspectiva nuestros clientes hay tiene muy poca probabilidad de que inviertan este tipo de proyectos es más en otro tipo de productos pero están muy cómodos con este tipo de riesgos económicos y operacionales en un estado más maduro o sea que creo que quizá hay un hueco pero creo que está rellenado por otros actores por ejemplo este hueco está en la provisión de capital en un estado muy inicial obviamente el tratamiento de los bancos no es muy favorable por tanto la industria tiene que rellenar ese hueco o los bancos multinationales de desarrollo tienen también que rellenar ese hueco si hay alguna forma de supercargar de poner la recarga pero no sé si somos la institución apropiada para responder esa pregunta esto quizá nos lleva a Satoshi y uno de los motores de la de la región asiática en particular Satoshi usted trabaja en la parte de los reguladores pero mi pregunta es ¿hay algún problema para el riesgo? ¿están esperando ustedes que haya más más inversiones en los proyectos verdes? en Japón en el futuro lo cual le da a la IFC más garantía para los productos ecológicos en Japón bien primero el desarrollar los mercados de divisas locales en la región asiática ha sido la prioridad del gobierno japonés desde el final de la crisis financiera de los 90 y el gobierno de Japón ha estado asistiendo el desarrollo de estos mercados en cada país dentro de la región asiática y bueno pueden los riesgos asociados con las con cada divisa se han estado analizando y también se han estado trabajando en los seguros de capital esto el interés llega es precisamente está en el en el centro del gobierno japonés este interés en esto pero al mismo tiempo obviamente bien los mercados las divisas de los mercados emergentes fluctúan mucho y los mercados de capital son muy son cruciales para las instituciones pero debido a que las instituciones financieras japonesas representan son representantes de la región por medio de los subsidios locales y los canales de los subsidios locales respecto a a la 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 razón de de los de los de los de los préstamos los perfiles de riesgo hay dos hay muy poca financiación a las divisas locales en las en el balance de los activos no hay muchos activos en las en las divisas locales respecto a a ese poner remedio a esa falta de correspondencia hay oportunidad para expandir la inversión en las en las en los bonos de de divisas locales pero también los riesgos de las divisas a veces son demasiado volátiles para gestionar ese riesgo el gobierno japonés también actúa bueno el banco de japón tiene un acuerdo con el banco central local para proporcionar ciertas facilidades de préstamos y eso se le da cierta oportunidad para que los para que haya inversiones en los bonos denominados locales si eso esa 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 solución está aplicada las las instituciones japonesas tendrán más inclinación para poder invertir en la la divisa local tengo tengo esperanza para que eso se expanda sí para que el mercado de los bonos de divisa local se expanda sí es bastante optimista gracias esto sí bueno rick es un gran actor tomó un gran rol en el en el mercado japonés sé por ejemplo que ustedes trabajan con los gpaf y gpif y que ellos eso incrementó el interés en los bonos verdes como se habló el primer día ve usted que esto ya está pasando este cambio se está se está incrementando el interés en el mercado japonés bueno quizás es un paralelo con con holanda quizás en europa porque hay un reconocimiento creciente político y también los consumidores de los riesgos que se corren no solamente el cambio climático y creo que el gp lo articulo muy claramente eso se refleja en los cambios de otros fondos de pensiones sino también en un sentido más amplio de la inversión estamos intentando diseñar productos para el mercado de la la gestión de la riqueza son consideraciones muy importantes pero no es solamente una lluvia de capital creo que eso se caracteriza a todos los mercados de capital en todo el mundo ahora mismo creo que al final se dirige de forma que es bastante cambia bastante y se llega un momento en que hay un punto de arranque pero que esto después empieza a extender hay una difusión llega un momento en que llega llega un momento en que llega la expansión creo que Japón está en un en un caso muy parecido a los países del norte de Europa y a Holanda tenemos que preguntarle porque usted está basado en Estados Unidos qué pasa en el mercado estadounidense hay un paralelo de lo que está pasando en Europa si hay un paralelo en algunos sitios bien obviamente hay muchos desacuerdos en Estados Unidos y son desacuerdos políticos más que en otros países pero hay una gran cantidad de inversores interesados en anticipar el riesgo y actuar con ese capital sobre todo en los sectores públicos el sector privado es más en la gestión de la riqueza los hay individuales hay individuos ricos en el Reino Unido que quieren un poco desviar el riesgo con ese con su capital pero respecto a lo del clima hay mucho interés pero no es universal sí es un tema importante por ejemplo en el Silicon Valley había apetito para esto y hay una reacción muy positiva hay obviamente algo que está pasando que es bueno hay una razón por la que no deberíamos generalizar nunca pero desde la diversidad sí América es un sitio muy complejo con actores individuales y no todo el mundo está en direcciones distintas pero hay mucha diversidad respecto a las reacciones hay una especie como de esquismo de partición entre lo que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos pero no es el panorama global tenemos que mirar toda la actividad corporativa en el terreno sí ha mencionado usted este tema antes con las cosas que estamos oyendo ahora para la inversión responsable hablaba Fiona Reynolds antes los inversores parece que están calculando están intentando calcular los cambios de política el caso es que es cuando y no si y planificando de forma adecuada parece que esto es es correcto lo que decía Fiona Reynolds sí creo que sí desde el punto de vista de los inversores y el riesgo parece que es demasiado especulativo estamos intentando anticipar las acciones de las políticas de forma que quizá no está sustanciado por los hechos los hechos están cambiando sabemos que hay hay apoyo popular de que se haga acciones obviamente en nuestro programa de compromiso estamos estamos viendo cómo se pueden gestionar estos riesgos hay un cierto grado de acción respecto a la política pública pero el hecho de que estamos considerando el cambio climático más allá del 1,5 por grados y estamos planificando adecuadamente pero creo que nadie que nadie está planificando la reacción al 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 cero si denis y yo hemos visto que usted ha hablado de empezar a mirar los soberanos hay por ejemplo hay cosas que están fantásticas están haciendo ahora mismo de misión de soberanos sobre todo los los países Alemania y estamos hablando de cómo tenemos que mover nuestra forma de pensar cómo entendemos los soberanos el sector de los soberanos y ayer habló de ello sobre cómo podemos evaluar los planes de trayectoria de transición para la inversión proactiva y los riesgos en el futuro cuánto crees tú que se ha llegado que se ha avanzado en la metodología para entender mejor eso bueno creo que quizá no es el primer tema pero creo que es el segundo quizá segundo lugar muchos de los UNSDGs los objetivos de la ONU que es que es los objetivos a plazo largo a largo plazo la cualidad de los géneros por ejemplo todo eso contribuye a construir el capital y a limitar los obstáculos pero el cambio climático es un tema muy importante porque están están en países que están vinculados con las materias primas y que tienen muchos cambios en el clima o sea que están subiendo en la lista de importancia para los inversores pero no tenemos que descartar las cosas ortodoxas un poco aburridas de desarrollo de políticas en ciertos países lo cual también es importante no es independiente independiente del riesgo climático pero son muy importantes obviamente está también el tema de la igualdad para construir la sostenibilidad estamos hablando de eso más tarde esta tarde Denise aprecio que Rick te tienes que ir dentro de un momento Denise quiero preguntarte algo Denise esta pregunta de la evaluación de la deuda en los países en los países emergentes está vexada hay países que están avanzando mucho pero también tenemos países que tienen están más expuestos al impacto del clima que por ejemplo Suecia o Noruega o el Reino Unido y por tanto los niveles de riesgo subirán que es lo que piensas que podemos hacer para abordar esto bien esto es un conando es un problema como has mencionado hay una serie de economías emergentes en África por ejemplo son economías de materias primas muy vulnerables al cambio climático pero por otro lado tienes también la urbanización y la población que crece muy rápidamente creo que si estamos hablando del sector financiero lo que a mí me parece que eso muestra que hay una oportunidad dentro del sector real estamos hablando de los argumentos de la reconstruir y mejor después de COVID pero hay aquí sectores en los que ni sin clara se puede hablar de eso hay que hacer un gran salto hacia adelante no solamente la transición porque se está construyendo en verde pero tenemos que hacerlo desde el principio tenemos que centrarnos en el sector real y las oportunidades que esto plantea hay ahora 29 trillones hasta el 2030 mejoras de crédito que pueden mitigar los riesgos la combinación de finanzas esto lo podemos hacer ofrecer garantías de riesgo y mejoras que podrían de hecho al inversor apropiado sería la fórmula correcta si tiene razón Rick respedida cuál es tu consejo para los 3000 personas que se han registrado en esta conferencia bueno que hagan los deberes y que sigan con esto en mente porque la gente se ha centrado demasiado en cosas pequeñas pero tienen que cerrarse en la en la panorama general hagan los deberes tengan la mente abierta y sean parte de la transición muchas gracias Rick sé que se tiene que ir tenemos unos cuantos minutos más quizás Satoshi se puede quedar tengo muchas ganas del progreso que se va a hacer en SGA para aportar esta transición para un poco reducir la diferencia donde está el capital y las soluciones muchas gracias Rick Dennis a ver has escuchado muchas cosas lo que se está haciendo aquí tengo curiosidad en los mercados de capital emergente estoy preocupado sobre la resistencia y el impacto del clima que se está experimentando ya en el mundo y qué medidas podemos tomar para reducir el riesgo y qué es lo que está en el centro del cambio del rol cambiante de los bancos de desarrollo cuáles son los próximos pasos para por ejemplo utilizar dinero de las instituciones sí tenemos el papel que jugamos es múltiple uno de los ejemplos buenos de las cosas que hemos hecho estos es en el mercado de los de los bonos verdes hemos tenido mucho éxito con esto estamos mirando cómo empezó eso el hecho de que los bancos de desarrollo pueden presentarse los bancos multilaterales y coger estas estructuras y demostrar al mercado de que son viables estos bonos la idea de canalizar las estatísticas de cada dólar que he visto invierto invertido sean 100 dólares movilizados tenemos que movilizar este capital para llegar a los objetivos estamos en una crucijada en la que podemos humanizar el riesgo financiero del que estamos hablando tiene usted 300 oyentos registrados y que hay académicos profesionales financieros nunca hemos tenido tanto interés en estos temas y esto hace que el papel del DFI sea tan importante tenemos cada vez un papel más importante al abrir esas oportunidades como he mencionado en traer a la prioridad este tipo de mejoras de crédito la financiación en el camino en el camino que no se ha recorrido todavía es algo nuevo me tengo que hacer una pregunta sobre los bonos ¿tiene usted más suscripciones para los bonos verdes que a los bonos vanilla sí tengo más suscripciones para los programas de bonos verdes para nuestro programa de 17 billones de dólares nuestro programa anual y seguiremos trayendo también asociaciones privadas y públicas en distintas divisas y hemos visto súbitamente mucho interés en nuestros bonos verdes y también tenemos un programa minorista lo cual es interesante porque no hay muchas instituciones que ofrezcan comercio minorista y también social que también ofrecemos esa es oportunidad para tener una base más grande de inversores que no necesariamente se inclinan hacia este tipo de 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 bonos estos productos los han los han traído hasta al terreno sí es muy interesante Satoshi una de las curiosidades del mercado verde de bonos es que es que hay hay bancos incluidos el EB y los bancos en Japón hay un gran gran reserva de inversores domésticos en Japón que le gusta mucho esta idea de los bonos verdes y esto es una cuestión quizá más amplia de lo que se hace después con los mercados desarrollados en el futuro tenemos alcance para para ir con los minoristas hay muchas reservas de dinero creo que es muy importante darle a ciudadanos como a mí como yo la oportunidad de hacer algo si tienes un poco de dinero para invertir en 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 futuros de transición y ecológicos tengo curiosidad por saber dónde dónde ves tú esto ya sé que HSBC el banco han hecho han lanzado bonos verdes en India hace unos años y parece que esto está surgiendo en varias partes del mundo cómo cómo gestionamos este tema de los de los riesgos en el futuro porque los países desarrollados tienen que seguir siendo sostenibles con muchas facetas las economías globales pero también en anticiparse a los cambios que se están se están haciendo realidad ya la transición que el capital se mueva a esos sectores en la planificación de supuestos es una cuestión quizá abierta cuáles son las otras cosas que usted cree que hay que abordar en su mercado más más colaboraciones para reducir el riesgo para que sea más fácil para que los inversores en Japón participen con otros países hay que crecer productos sostenibles con los supervisores en Japón o hay simplemente que abordar la parte corporativa para seguir adelante estoy pidiéndole ayuda ¿qué cree usted? bien a ver voy a hacer una broma un chiste las reservas federales y los programas de las reservas federales piensan que si se se designa un bono verde y si las instituciones financieras invierten en esos bonos como he dicho antes el creador habrá una diferencia entre los activos y la responsabilidad necesitan financiación en dólares así que hay financiación de emergencia en dólares que ayuda para invertir en los bonos verdes esa es una es una broma que es porque está designado en dólares sin más medidas mitigantes del riesgo hay mucho apetito en los inversores japoneses para invertir en divisas extranjeras en los bonos porque bueno los el interés es tan bajo que pueden hacer dinero de eso como dijiste antes hay muy un gran apetito por estos productos en Japón entre los inversores japoneses si ese canal se abre podemos esperar razonablemente que los japoneses los inversores japoneses se metan en ese mercado si si alguien de alguna manera puede asistir las instituciones financieras a gestionar el riesgo de las divisas y el riesgo de liquidez creo que la inversión en esos mercados de globos de bonos de globos verdes se incrementará bastante si si una buena un buen comentario denis a ver lo último las últimas palabras si mis últimas palabras que hay que pensar en nuestros valores tenemos que ecologizar nuestros valores creo que realmente estamos en un sistema en el que nosotros tenemos tenemos el control de las cosas que parece que estaban fuera de nuestro control tenemos que ser conscientes de esto y tener que volver a pensar en nuestro nuestros valores valores compartidos es lo último quiero decir gracias Satoshi muchas gracias por haberos unido a mí a nosotros hoy y muchas gracias por haberse unido a este panel ha sido maravilloso tenemos que hacer mucho los elefantes están moviendo estamos estamos sintiendo a los elefantes dando grandes pasos está el mercado europeo el mercado japonés y por supuesto necesitamos escuchar el ruido de los mercados emergentes con el capital que tiene que fluir si vamos a crear un planeta sostenible para todos los que están escuchando por favor muchas gracias y de nuevo únanse a mí dentro de 20 minutos vamos a hablar con JP Morgan sobre su nuevo índice y también van a hablar ustedes a escuchar al ejecutivo el director ejecutivo de JP Morgan muchas gracias Satoshi gracias Denise les hablo pronto estamos en un viaje todos juntos para crear un mundo mejor gracias 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 Gracias.